Ella es como lluvia de verano Que muchos odian Pero yo amo, te amo Pero yo amo, te amo Ella es como lluvia de verano 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 Que muchos odian Pero yo amo, te amo Pero yo amo, te amo Ella es como lluvia de verano Verano Ella es como lluvia de verano Verano Gracias Adiós Adiós Adiós